Cuando comienza la primera, aunque esté fresco, no está relacionado directamente con el calor, digamos. Es decir, depende de la inclinación que tengan los rayos solares sobre la atmósfera, digamos. Es decir, que por más que esté fresco, puede hacer 21 grados, pero es verano, ponerle la altura de diciembre, y esos rayos, aunque esté fresquito, te van a afectar en menor o mayor grado, dependiendo de los horarios que uno tome sol o se exponga al sol. Así que capaz que no está directamente relacionado con el calor que haga en el ambiente, sino con la exposición en los horarios que nos expongamos al sol. Así que eso está más directamente relacionado con los daños que pueden producir estos rayos solares, ¿no es cierto? Y más si estamos ya en la estación de verano, digamos. Por supuesto, por supuesto. O sea que si está nublado, por ejemplo, está nublado, es decir, no pasa nada. O sea, no es que no pasa nada. No, 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 por supuesto que no. Los rayos igual afectan la piel de manera directa, dependiendo, por supuesto, siempre, como yo te decía, del horario de exposición al sol. El sol tiene una inclinación en esta altura del año sobre la tierra. Mejor dicho, la tierra está más inclinada hacia el sol, pero para que la gente entienda, tiene una posición más vertical, más directa sobre la atmósfera, entonces la atmósfera no filtra bien del todo, no tiene toda la potencia para filtrar, digamos, los rayos ultravioletas, entonces hay que tener mucho cuidado. Los horarios, sobre todo, en que uno se expone al sol. Ya sea caminando, perdón, Marcelo, caminando, o tomando sol para broncearse, digamos. Bueno, dijiste caminando, tengo muchas preguntas en la cabeza, pero dijiste caminando, y ya comienzo a ver, y te pregunto si está bien o está mal, ya comienzo a ver, me gusta hacer caminata también a mí, pero en un horario normal, a la tardecita, una cosa así que no afecta. Un horario adecuado, digamos. Claro. He visto gente, hombres sobre todo, abrigado a las 2 de la tarde, por ahí, abrigado mal, sí, abrigado mal, con buzo, con ropa, sí, pero con tremendos calores que hizo estos días atrás, 2 de la tarde, allá por la ruta provincial, yendo a profundidad. ¿Está bien o está mal? No, eso está mal porque es muy nocivo, digamos. Supongo que la persona que realizaba este tipo de actividad querrá bajar rápido de peso, digamos, para quemar grasa, pero totalmente es contraproducente esto. Si uno quiere bajar de peso debe hacerlo en un año o 6 meses, hacerlo paulatinamente, pero esto realmente le puede producir un golpe de calor, es decir, en vez de que esa actividad deportiva o física tenga un beneficio para la salud, puede llegar a ser no solo perjudicial, sino que peligrosa en esos horarios en que el sol pega mucho, digamos, ese abrigo, es como un radiador, digamos, puede recalentar el motor y hacernos realmente muy mal. Muy mal, hay que tener ropa holgada, fresca, en lo posible de algodón, de colores claros, bien holgadas, bien flojitas para hacerlo más claramente, short si es posible, o un buzo de una tela muy fina y remeras, obviamente, de algodón y holgadas que no estén pegadas al cuerpo, mucho menos la sintética, por supuesto. Bueno, repasamos el horario que conviene exponerse a los rayos del sol. Claro, más que el horario en sí, yo quiero que la gente se imagine que el sol sale, ¿sí?, desde tempranito, por el horizonte, y va subiendo, digamos, en el cielo, va teniendo esa radiación, esos rayos solares van teniendo una inclinación más directa sobre la Tierra, digamos. Entonces hay que ponerse a observar o a razonar que el sol debe, ya puede ir, digamos, puede ir tomando el efecto, dependiendo de lo que uno quiera como efecto, si lo que quiere es broncearse, puede ya desde las 7, 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana, puede exponerse al sol. De ahí de las 10 de la mañana en adelante, ya la verticalidad de los rayos solares, hasta por lo menos 4 o 5 de la tarde, es tan directas o es tan, digamos, vertical sobre la superficie de la Tierra y sobre la piel de la persona, que no va a producir el efecto bronceado, sino ya el quemado, ¿sí?, que es otra cosa totalmente distinta. Si yo quiero que, cuando yo estudiaba hace mucho tiempo, allá en Corrientes, tenía una compañera de estudio que era una piel muy blanca, ¿sí?, y la luz, la luz del, digamos, del velador que nos alumbraba para estudiar, era, en una mano le tostaba, ¿sí?, o sea que ahí uno puede darse cuenta, y era solo luz, no le quemaba, le producía nada más que el color, el tono bronceado de la piel, ¿sí?, no le quemaba, pero ahí uno se da cuenta que la piel reacciona con la luz, ¿sí?, solo con la luz, aunque no sea el sol de las 3, 4 de la tarde, la luz de las 7, 8 de la mañana, ya va a producir el bronceado que tanto quieren las mujeres, exponiéndose para tener ese tono tan lindo, que a todos nos gusta, pero ya la luz, la acción directa sobre la piel va a producir ese bronceado, o sea que si toma de 7 hasta las 10 de la mañana, 9, igual le va a broncear, va a ser en forma paulatina, por supuesto, va a requerir más tiempo de exposición, pero va a ir tomando un tono de piel más estable, de un color más lindo, y más perdurable en el tiempo, es decir, de 7 u 8, obviamente las personas que tengan tiempo, hasta las 9 y media, 10 de la mañana, puede tomar sol, y luego después de las 4 o 5 de la tarde, que el sol igual está elevado, igual hay luz solar, y el efecto es justamente eso, porque yo quiero que la gente entienda que la piel, en la piel tenemos unas células que lo que hacen cuando hay una luz, una acción de la luz, larga una sustancia negrita que se llama melanina, entonces eso es lo que le da color a la piel, no es que el sol de las 3 o 4 de la tarde, le va a producir solamente esa acción de oscurecer la piel, me gustaría hacer un esquema algún día para que la gente entienda, porque realmente se ve mucha quemadura de piel, digamos, por esta posición solar, entonces después de las 5 o 6 de la tarde, esa luz directamente sobre la piel, igual va a producir el bronceado, va a ser un bronceado más estable, pero no va a quemar la piel, si nosotros tomamos desde las 10 de la mañana, por ejemplo, hasta las 3 o 4 de la tarde, lo que hace el sol es quemar la piel, es irritarla, es producir ampollas, es producirle inflamación de la piel, y eso es quemar la piel, es lo mismo que si se quemara con, por ejemplo, un agua hirviendo, por ejemplo, en algunos casos extremos, que va a producir una acción directa del calor del sol, pero no de la luz del sol, entonces eso es bueno que, me gustaría que las chicas sobre todo entiendan, que toman solonarios a veces que no son adecuados, porque la acción del bronceado es de la luz, no del calor del sol, el calor del sol quema la piel, la luz del sol broncea la piel, L'al announ threshold videonas de bombarde, aquel slujan a la luz y la luz, el factor del sol por el sol, que hemos seguido se d можете hacer,